Bienvenidas a una nueva entrega de Si se puede. El espacio de Toma la Tele. Y TeleK. Dedicado al derecho a la vivienda. Esta semana se ha paralizado el desahucio de John, otra víctima de la crisis. Se da la práctica judicial de decretar lanzamientos de viviendas sin una fecha establecida. La plataforma de afectados por la hipoteca de Lanzarote ha ocupado una oficina del BBVA. En Málaga, 12 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han sido absueltos tras una ocupación simbólica en una entidad evanés. La antigua sala en danza ha sido ocupada por un grupo de activistas sociales. El empoderamiento de apoyo mutuo se crearon hace, yo creo que ya, como dos años. ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, asesinados! En el momento en el que estoy es en el momento de recibir lo que se llama el tocho. Estamos pidiendo que se hagan acuerdos justos con las personas. Estamos pidiendo que se les dé la acción en pago. Una de las muchas familias que se han quedado sin vivienda. Eso se debe a un impago de la hipoteca, que ha tenido lugar en la calle Frentidueña. Dime, Lucía, ¿cómo te encuentras? Comer. Hay otro mundo que puede ser la tienda en este mundo que es. ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos!